Tribu, seremos padres con Evaluna y quería compartirle uno de los mensajitos más lindos que hemos recibido el día de hoy. Bueno, Cami, qué decirte, a vos, Biotine, como te digo yo, nada, espero que sean muy felices, que se quieren mucho con Evaluna, así que espero que sean unos padres fabulosos, que no dudo de eso, así que, nada, les mando un cariño grande, de parte de Antonella, de Tiago, Mateo y de Ciro, que lo quieren mucho y les encanta su música, así que espero que sean muy felices y como perdices. Gracias, tío, por estas hermosas palabras, quise compartirlos con toda la tribu y que sepan que, si sale varoncito, mi hijo se llamará Leonel.